A veces, porque ya no vivo allá en Villa Consuelo, pero las veces que he ido al mercado de Villa Consuelo no he visto caimitos. Yo vi vendiendo eso, fue en una vez. Ahora, usted que vive, reside en la ciudad de Herrera, quizá usted ha visto caimitos. Vamos, pero espérate, pero no te pongas... En la ciudad de Herrera. No, pero no me hagas crisis tampoco. Yo cojo una cuerda, coño. Pero ¿por qué? Porque él ahora, porque vive allí en Ciudad Real, no va al barrio. Yo voy al barrio. Siempre que hablan de algo típico y tradicional, él dice que no sabe. Ok. Pero ya lo ve. Lo quitaron el caimito. No, yo compré los otros días a 3% manchoso. Porque eso no es que no me gusta, que como manchoso. ¿Te pongo la pura? A 3%. Yo nunca he visto un caimito. ¿Cómo va a ser? Tú sabes, la última vez que yo vi un caimito, nunca en mi vida he visto un caimito. ¿Cómo es y qué se hace con eso? En Senovino abunda el caimito. ¿Eso lo vendíamos ya? ¿Qué se hace? Y eso, perdón, que en Senovino, o sea, en Senovino, pero como a unos 5 kilómetros, hay un campo que le dicen el caimito. El caimito. Ah, sí, yo lo he escuchado. Eso lo vendían, hay como un canal que le dice el caimito. Los chiques venían en una bestia, ¿verdad? O sea, de una bestia. Sí, una bestia. Que vendían maíz, que si los cuatro, caimito y... Ok, el caimito, ¿qué? O sea, el caimito es como para uno comérselo. O sea, con el caimito no se puede hacer jugo. Se parece como el ganadillo, ¿eh? ¿En qué punto usted dice el ganadillo? Es el caimito, es el caimito. El caimito se parece al nispe. Ajá. Es una fruta más grande. Y al mamón. ¿Tú sabes dónde tú puedes encontrar mucho siempre de eso? En ningún lado. Hay unos fruteros que están frente al Parque Independencia. Por ahí siempre hay. De entrada al mercado modelo, de entrada. Por ahí, por ahí. Dime, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste gente? No, en Jaina todavía se ve caimito. ¿Se ve caimito? Sí, se vende caimito. Hay gente que vende caimito en cubetas. ¿En cubetas? En cubetas, sí. En la carretera ponen cubetas de caimito. ¿Y cuánto cuesta una cubeta de caimito? Porque no, en la exposición de caimito con una puerta, si está tan, si, si, se vende caimito. El caimito está ahí, está ahí, el caimito. Señores, el caimito, no, no. ¡A lo buenas! Señores, buenas. No ha habido una protesta después de tu historia de caimito. Yo lo que, yo lo que, yo lo que, yo lo que... ¡A lo buenas! Yo lo que apuesto es que mucha gente va a llamar para que no conoce el caimito. Oye, yo te puedo dar algunos datos del caimito, porque yo crecí en un sitio donde había muchos caimitos. Vamos a ver, dame los datos del caimito. Mira, lo primero, el caimito viene en color, como si fuera un color lila, llámese morado. Ajá, ajá. Y también viene el caimito verde. Ya. Otro dato, el caimito no gotea, el caimito se seca en la mata y nunca gotea. O sea, el caimito no gotea, oye... No se cae, oye. No se cae. No se cae. Sí, es una cualidad. O sea, el caimito hay que agarrarlo ahí en la mata. Hay que quitarlo. Ajá. O te sube a la mata, o te sube a pedra. Toma, vamos, vamos, hay que ir. ¿Cómo es? O te sube a la mata, o tú estuvo a pedra. Ajá. Lo otro es que el caimito generalmente se da donde hay cacao. ¿Donde hay cacao se da caimito? ¿Por qué? Porque lo usan como sombra, es una sombra que controla bastante bien para que el cacao se ve de una forma efectiva. Mira, buen dato, yo sabía eso. Otra cosa, el caimito es una fruta excelente y aunque es manchoso, como dicen los muchachos ahí, pero si tú la consumes adecuadamente y cuando está en su punto, es una fruta riquísima y muy exótica incluso. Yo creo que el caimito, yo creo que en esta isla me parece que son de las pocas sitias donde el caimito se pueda. Dios mío, pero mira, una apología al caimito realmente. Me parece... Gracias, mi hermano. No está documentado y está bien. Buena. Está documentado que creció en un lugar. Oye. Ey. Qué pendejo tema. El caimito, bárbaro, buena. No lo conoces. Es que no lo conoces, te estoy dando una información buena. No, me agradece. Buena. Dime, mi amor, dime. El caimito no lo han quitado, no. Lo que pasa es que el caimito lo traen. Como dijo el joven ahí, tú lo consigues en las autopistas o ese sitio por ahí, a la orilla de las carreteras. ¿Y para qué dicen? Yo he ido en el 13, yo lo traigo por ahí de donde están los ríos, por el kilómetro 20, por ahí nuestra, la cuava. Ese señor trae todo lo que uno le encuentra como en otros sitios de temporada. Él siempre lo trae. Pero el caimito es muy incómodo de comer, hostia. Es muy incómodo. ¿Y por qué como medio, si no está la madura, adecuado, como que se usa un líquido que se puede pelar la boca? Sí, sí, ese es como un tromón. Una pregunta. Dios mío. ¿En qué modalidad se consume el caimito? O sea, por ejemplo, jugo de caimito. El jugo de caimito. Yo no cuento un dulce de caimito. No, no. El caimito nada más tú te lo coges. Eso es lo que yo quería saber. Eso quiere decir que si el caimito no ha desaparecido. El caimito tuvo, por ejemplo, el oyente cuando escucha el caucho y dice que si lo quitaron, es porque el caimito tuvo su momento de esplendor. Que tenía mucha venta, mucha salida. Nunca fue 32. ¡A la depresión del caimito! El panel está lleno, la gente hablando. ¡Buena! Pero no es friendly user. Oh, aló. Dime. Hay un merengue que grabó Luisito Martí hace muchos años que dice que si uno no se sube en la mata, el caimito no botea. Oh, sí. Se llama el caimito, pero vos consigues ese merengue. Nunca le había oído eso, Dios mío. Yo tampoco. Las redes también se calientan. Dice Rafael Infante. ¿Qué dice? En Nueva York lo venden... ¿Qué? Venden lata. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Inutralizado? Tampoco. Tampoco. Aquí en la carretera también. Míralo ahí, mira, dice que sí. ¿Industrializado? Dice que no industrializado, no. Dice que aquí lo ven en Salatas de caimito. Ah, sí. En la ciudad de Nueva York. Ah, sí. Dice Alicia Esteves, desde Conerico nos escribe y dice que hay dos clases de caimito. Que son... Unos grandes y otros chiquitos. ¡Ah! ¡Ah! Un chiquitico, sí. ¡No lo sabía! Pregunta a Raulito que qué es eso. ¡Dios mío! Bueno, vamos a ver. Ahí, lechoso Oye, oye, oye Oye, oye, oye Espérate, espérate, espérate Chúbalo A buscar un consejito Pues ya se quedó jamona Le pasó como el caimito Ya la pobre Dorotea Tiene la cara a rugar Cuando joven no dio amores Ahora quiere figurear Se ponce entre espiritistas A buscar un consejito Pues ya se quedó jamona Le pasó como el caimito El caimito es una fruta Que si tú no te gabeas El caimito es una fruta Que si tú no te gabeas Y la coge con la mano El caimito no botea Y la corta con la mano El caimito no botea Primera vez que yo le doy esto Y mira que yo me janto Desde que oigo mucha música Yo no lo había escuchado Yo nunca en mi vida he oído esto Yo me janto también El caimito Le pasó como el caimito Hay una amiga que está así El caimito El caimito El caimito El caimito Señor del caimito Primero yo no sabía El caimito bueno Dios mío Que hablan del caimito El sábado maestro Dios mío increíble Internacional Buenas ¿De dónde me hablas? New York New York Yo soy el caimito Dime En la vega hay muchísimos caimitos El caimito morado Como dijo un oyente Hay otro caimito que es verde Ajá Hay otro caimito que es medianito Así que parece como un Como una ciruela Sí Hay otro caimito chiquititito Que se ve en la montaña de la vega ¿Cómo? Que se llama caimito cucuyo Ajá Y otra particularidad Con la hoja del caimito Como tiene mancha Del lado atrás Parece como una pana Tú te limpias la mancha Esa es la especialidad Que tiene el caimito Una pregunta Espérate Oye una cosa hermano Una pregunta ¿Y el caimito solamente se come? Solo se come Como dijo el oyente también Es la única fruta De la poca fruta Como el mamón Que no goteja Se seca en la mata Y por eso es que es exótica Pero es buenísima Buenísima Parece mucho dentro A una fruta Que es orientada Que se llama persimón Ok Mira Ellos le están dando su gloria Al caimito Ten cuidado Le están dando su gloria ¿Y tú sabes que El frutero que recibe el caimito Que le llevan Él quiere salir de él Desde que lo tienes Nunca te vende uno Son tres juntos ¿Verdad? Tres por cien Yo quiero uno No Tres por cien Y te lo tiene amarrado ahí Ahí, 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 ahí El caimito si no ha desaparecido Va a pasar a desaparecer Hola Buenas 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 Hola Hola mi amor ¿Cómo te está mi corazón? Estamos bien Estamos bien ¿Y tú? Muy bien Aquí dándole la vuelta Al centro olímpico Como todos los días Qué bueno Qué bueno Lo más importante del caimito Que aparte de eso es una fruta muy deliciosa Sirve para la gente que tiene gastritis y úlcera Igual que el zapote y el lípero Te limpia las paredes del estómago ¿Cómo? Es muy medicina medicinal Muy bueno para el estómago Y para la vesícula Te limpia la vesícula también Es excelente Oh, pero mera, mera Yo no sabía eso Pero comer la pulsa No hacerle enjugo Comérsela Especialmente en hora de la mañana Como en el desayuno Es excelente Te lo digo por mí Muy bien Ok, fechibán Ay, papá Bueno, mira Muchas colaboraciones buenas para el caimito Buenas Buenas tardes Hola, mi amor ¿De dónde me hablas? Yo es Santiago de los Caballeros Santiago, Santiago La ciudad de los Caballeros Dime, mi amor No conocen ustedes ninguno La leyenda del caimito ¿Cuál es la leyenda del caimito? Tiene un dicho que dice Aquí le dice a la gente Te vas a morir como el caimito ¿Cómo? Harto, seco Y entonces ella produjo como una leche Entonces la gente Vas a morir harto, seco Y con la leche adentro ¿Qué tal? Paz de paz buena Paz de paz buena Internacional buena El caimito ¡Buenas! Amigo ¡Aló, buenas! Nomás conozco a Caimito el cartero. ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Se cayó! ¡Buenas! Dios mío, increíble. ¡Buenas! ¡Buenas, Ochi! ¡Dime! Haciendo una apología sobre el Caimito. ¡Mmm! Apologías. Un instrumento de defensa, porque al que tú le das la cabeza con eso... ¡A ti! ¡Oh, pero me dieron una vez una huelga en la huelga que yo ya le... ¿Con Caimito? ¡Un caimitazo! ¡Da duro! Lo que más hay en la huelga, óyeme. Lo que más hay en la huelga, son gente que tira piedras y más todo el Caimito. ¡Oye, esa cosa! ¡Mira que en la huelga hay mucho Caimito! ¡Aaah! ¡Te estoy diciendo, mira! ¡Te estoy diciendo! ¿Dónde está mi Caimito en la huelga? ¡Eh! ¡Vamos a ver, Dios mío! ¡Vamos a ver! ¡Aló, buenas! ¡Buenas, Ochi! ¡Buenas! ¡Ahora mismo, Ochi Santos! En San Francisco hay huelga por la estación de Caimito. ¡No, no, no! ¡Eso es un relajo tuyo! ¡Eso es un relajo! ¡Ah, yo sé! ¡Sí, pero no es lo bonito, no! ¡Dios mío, increíble! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ya sabes! ¡Ok! ¡Ah, ok! ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡No, matate! ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Se cayó! ¡Buenas! ¡De Orlando, Florida! ¡Orlando, Florida! ¡Dime, Orlando! SÍ, TÚ SABES QUE EN EL CHAO TAMBIÉN TABÍA CAIMITO EL TARTERO. A LO BUENA DE ATIVO. DIME. YO CREO QUE TÚ DEBERÍAS DE QUE ESTE ASÚ ME REGUIOSO AQUÍ NOS REGANZAMOS PORQUE TIENE MUCHOS PROPIEDADES, LA GENTE COMO QUE TE LO CONOCE, TENGO 30 AÑOS. VAMOS A VER QUÉ ES LO QUE PASO. EL CAIMITO ESTÁ FLOJO. FLOJO, LE HACE FALTA UNA BUENA RAZONES PUBLICAS, UN BUEN MANEJO DE REDES. NO, LO QUE PASA ES QUE LAS CARACTERÍTICAS DE ESA FRUTA NO SON, PORQUE FÍJATE TÚ COMO EL ZAPOTE. LA DEL JOBO TAMPOCO, LA GENTE SABE DEL JOBO. SÍ, PERO POR EJEMPLO, ANDO BUSCANDO UNA FRUTA SIMILAR QUE, COMO LO HAN DICHO LOS OYENTES, ES PARECIDA QUE ES EL ZAPOTE. SIN EMBARGO EL ZAPOTE ENTRÓ Y APARECE EN LAS CAFETERÍAS. QUÉ VITAMINA TIENE EL CAIMITO. SIN EMBARGO EL CAIMITO NO GOZÓ CON LA MISMA SUERTE. Y LE PASÓ COMO EL MAMÓN QUE TAMBIÉN HA CAÍDO EN DEGRADO. PERO FÍJATE UNA COSA, TODO LO QUE UDES DICEN ESTÁ CORRECTO, PERO FÍJATE COMO LA GENTE LO VALORA BIEN EL CAIMITO. TIENE SU PROPIEDAD. TIENE SU PROPIEDAD, PERO PARECE QUE EL ASUELTO DE LO MANCHOSO PERO SEGÚN LO QUE YO HE PODIDO NOTAR ES COMO UN ASUNTO GENERACIONAL PORQUE LAS PERSONAS QUE HAN LLAMADO QUE VALORA MÁ EL CAIMITO SON PERSONAS YA COMO QUE SE CRIARON EN EL CAMPO. SIENTO Y PICO DE AÑO TIENE. NO. YO CREO QUE ES ESO. NO DA JUGO, NO DA DULCE, NO DA ENSALADA. ES LA MAROTEO Y EL MAROTEO ESTÁ ES PARA COMÉTERLO, ES MANCHOSO. AJA. O SEA QUE... ES PARA MANDARSE A LAS MAROTEO. NO, GRACIAS. LAS HOJAS SIRMAN PARA LIMPIARSE LA MAROTEO. OYE, HAY MUCHAS FRUTAS, HAY 2 O 3 FRUTAS QUE NO SIRVEN NADA MÁS PARA TUMBARLO Y COMÉSELO. NI SIQUIERA PARA VENDERLO. EL HOBO. EL CAJOLITO SOLIMÁN. AHI SI. EL... 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 EL NISPERO. EL NISPERO. NO SE HACE JUGO. NO. O SEA, SE HACE JUGO PERO NO ES COMERCIALIZable. NO, NO. NO, NO. PORQUE EL VINAGRILLO MÁS O MENOS. SI EL VINAGRILLO LA GENTE LE GUSTA. PERO ES ESO. ES QUE HAY FRUTAS QUE NO DAN JUGO. NI DAN DULCE TAMPOCO. YA, YA, YA. ESO. YO CREO QUE ES COMO EL... ES MUY... DE UNA SOLA COSA. EXACTAMENTE. EL NISPERO CAMBIÓ DON JUCHO. VAMOS A VER. YA EL NIÑO NO MAROTEA. EL NIÑO DEJO DE MAROTEAR. YA. EL CAIMITO ES UNA FRUTA. ES QUE EL NIÑO... EL CAIMITO ES UNA FRUTA. ES QUE EL NIÑO... SUBÍA A MATA, A TUMBAR, A TIRAR A PIEDRE. LA GENTE... EL MUCHACHO DE AHORA YA ESTÁ EN OTRA COSA. NO. EL CAIMITO NUNCA SE MAROTEÓ. SI, CLARO. HABÍA QUE MAROTEAR OBLIGADO. PERO MUY POCOS NIÑOS SE SUBÍAN A TUMBAR A CAIMITO. NO. PORQUE NO... NO EN TODAS LAS CASAS HABÍAN MATA DE CAIMITO. PERO DONDE HABÍA... SEÑORES, UNO SUBÍA MAROTEA A CABRUTO SOLIMÁN PARA NO COMER. ME SUBÍA A LA MATA. EL MAROTEO, DON JOCHE, HA PASADO A UNA SEGUNDA, TERCERA O CUARTA. ES COSAS QUE HACER. PORQUE ES QUE EL CELULAR, DON JOCHE, HA DAÑADO A LOS MUCHACHOS. DIOS. YO TE VOY A DAR A OTRO PUNTO. EN EL CUAL TU PUEDES DETERMINAR SI ERA POPULAR O NO. EN EL MIRADOR... MIRADOR NO. MIRADOR SUL. CUANDO ESO SE INAGURÓ. YO MAROTEABA AHÍ EN ESE PARQUE. AHÍ HABÍA CAJUIL, HABÍA ALMENDRA. HABÍA MANGO, DE TODO, ATA GUANABANA. SIN EMBARGO, NO HABÍA CAJUIL. NO HABÍA CAJUIL. NO HABÍA CAJUIL. ALO BUENAS. BUENAS. DIME. OYE, OYE. AL QUE LE DICEN QUE ES COMO LA HOJA DE CAJUIL, NO PELEA ES UN TOBARTE. PERO POR QUÉ? PORQUE LA HOJA DE CAJUIL TIENE IOS COLORES. UN COLOR POR UN LADO Y UN COLOR POR EL OTRO. Y LO DE DOMINOS. INCREÍBLE. O SEA QUE LE DICEN LA HOJA DE CAJUIL PELEA. BUENAS. BUENAS. ALO BUENAS. SE CAYÓ BUENAS. 809-540-1065. BUENAS. OYE, ¿TUÁS ES EL CUENTO DE CAIMITO? ESTÁBAMOS HABLANDO DEL CAIMITO, DIME. EL CUENTO DE CAIMITO. TE LO HE ESCUCHAO. EL QUÉ? EL CUENTO DE CAIMITO. CUAL ES EL CUENTO DE CAIMITO? SE ENCUENTA CAIMITO CON UN POLÍTICO. Y LE DICE EL POLÍTICO, OJO, TE ERE CAIMITO, ME LO CUENTO. NO, YO SOY EL DE LO CHITAS Y LE LO CUENTARÉ TÚ. OK. INTERNACIONAL BUENA. BUENAS. BUENAS. BUENAS PERDES. ¿PÉ DÓNDE ME HABLAS? CAIMITO DE VIRGINIA. BARREDOS. LIPIE FE-TIO DE VIRGINIA. BUENOS, ESTO NO LOQUITENO PORQUE ARQUE NO HAN QUITADO PORQUE HAI MUCHO CENTROAMERICANO, y se CONSUM fácil MUCHO DE PERÚ. INCLUSO ELLOS DICEN QUE ES SU INGRESA PAROL DIABÉTICA, DIGUE QUE MUY BUENO, SE� nine DICEN ELLOS. OYE BIEN, MIRA, QUE SE CONSUME MUCHO POR ALLÁ, EN CAMBIO ME ESCRIBE QUE ELLA QUIERE SABER DONDE ESE HOMBRE VIÓ CAIMITO ALLÁ EN LA CIUDAD DE NEVA YORK, QUE NUNCA HA VISTO UNO, ESO ES RARO, PUEDE SER, PUEDE SER, EL CAIMITO NOS ESTÁ VIENDO AQUÍ SEÑOR Y ELLA VA A DECIR QUE ESE NUEVA YORK ESTÁ VIENDO EL CAIMITO, VA A SEGUIR, DICE CARLOS CASTILLO QUE EN LA ROMANA HABÍA MUCHO, MUCHO MONTE Y HABÍA MUCHA MATA DE CAIMITO ¿DÓNDE? EN LA ROMANA EN LA ROMANA TODAVÍA YO CREO QUE Mira, por aquí me escribe este señor, Leandro Jiménez Y dice Leandro que en Brasil, la gente utiliza esta característica del caimito para aliviar la tos, la bronquitis y otras afecciones pulmolares, otro uso de la medicina popular es como astringente antianémico, antiinflamatorio y para aliviar la fiebre y la diarrea ¡Wow! ¡Ah, pero así sí! Tiene mucha propiedad Señores, como dijo la señora de Monción La propiedad de que Donald Trump Dice que en Mano Guayabo Ah, sí, por ahí sí Que en Mano Guayabo hay muchas matas de caimito Vamos para allá, me temen Mano Guayabo En cambio César Tejeda nos dice que la matas de caimito lleve mucho cuando colece ¡Oh! ¿En serio? No puedo dar fake testimonio porque nunca la he visto Dios mío Mira, con relación a la hoja del caimito Dice nuestra amiga Kenia desde Nueva York Que a ella le decían así desde chiquitita porque ella tenía algunos estados lunáticos repentinos ¡Oh! Sí, parece que... ¿Y el caimito es lunático? No, el cambio entre un lado y otro Dios mío Dios mío, increíble Bueno, vamos a ver ¡Ay, mi tío! ¡Oy, caimito! ¡En el danino! Bueno, mira Luisín Martín Luisín Martín me está escribiendo Ese sí es bueno, mi amigo Justamente acerca del merengue del caimito Correcto, ya lo habíamos puesto Dios mío Muy bien, vamos a ver La gente escribiendo ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Alo, buenas! ¡Alo! ¡Alo, buenas! Sí, buenas Dime, mi amor Óyeme, ¿a quién se van a pedir de Villa Meya? Hay muchos caimitos Sí Óyeme, yo te voy a echar la adivinanza del caimito ¿Cuál es la adivinanza del caimito? En ti me subo, en ti me trepo Si te descuida, le chete he hecho ¡Qué gama, caimito! Dios mío, increíble ¡Buena! ¡La adivinanza del caimito! ¡La adivinanza del caimito! ¡Hola! Es bueno Dime, mi amor, dime, dime ¡Pero sí, entonces, o sea, pero la siembra de lo y cemento ha hecho que uno cambie la mata por otra cosa ¡Mmm! Se construye un espacio, se hace una casita, la alquila y ya uno va produciendo dinero y va quitándose malo Ahí está ¿Para qué lo vende? Para limpiar la sangre, para los paños. Para limpiar la sangre, para los paños. Para limpiar la sangre. Buenas. Dime. A los buenas. Dime. ¿Perdón? En la guapa parece que hay mucho, Caimito. Parece que sí. Con eso hay que armar la guerra. Eh, buenas. Porque lo voy a prender y lo voy a pagar. Bueno. Hay una llamada internacional. Buenas. Se cayó. Mira, me dice Elizabeth Sánchez. ¿Qué dice Elizabeth? Que ocurre que muchas cosas que aquí no se utilizan aquí en Santo Domingo. En Nueva York aparecen. Por las múltiples culturas que inciden allá. Buenas. Los peruanos, los tomatecos, los peruanos. Hola. Es verdad, porque ellos lo usan. Hola. Bueno, si te cuento que es de las mejores anécdotas que yo tengo de niña, la tengo de la masa de Caimito. ¿Cuál es esa anécdota? Dime, mi amor. Sí, porque, por ejemplo, en el entorno donde yo crecí, hacía muchos árboles de Caimito y el Caimito tiene la característica de que crece muy alto. Entonces, nosotros hacíamos columpio en la masa hasta un día que el columpio se nos ocurrió amarrar una mecedora vieja en la rama del columpio. Y nos subimos dos y la mecedora se rompió en el columpio. ¡Oh, padre! Pero nos prohibían jugar ahí porque realmente cada vez que nosotros jugábamos y manchábamos la ropa y no había forma de sacarle la mancha a la... Parece ser que el problema del Caimito es eso, como mancha, ¿tú entiendes? Y manchoso. Como que es manchoso y... Y daña. Y daña la ropa y eso. No, y todo, y ponerle la mano. Exactamente. Entonces deja esa sensación manchosa. ¡Mmm, Dios mío! Vamos a ver otro dato del Caimito. La infusión de las hojas se ha utilizado en la lucha contra la diabetes y el reumatismo. ¡Ahí está! También es una fruta prodisíaca. ¿Cómo? Ya que al consumirse, seguidamente despierta el apetito sexual. ¡Ahí está! ¡Pero lo he visto otra vez! Ahora sí se acaba el permiso. Si nos ponemos a ver. ¡Ay, mi mamá! Si baja el azúcar, ¿qué pasa? ¡Dios Dios mío! Funciona todo otro. Bueno, no. Es inversamente proporcional. No, no, pero espérate, fíjate que ella habla de afrodisíaco. Que tan pronto tú te lo ves de una vez que activa. ¿Cómo? La verdad. Dile al que escribió eso, que dije yo que soy ventina del Real. Pero lo dice ahí. Yo quiero un testimonio. Pero antes tú te deje la hoja, tú haces usted. Tú haces un té de Caimico. ¡Oh, compadre! ¿Hablonte estaba aquí? Oye, mira, mira, mira. Ahora no lo había sentido. Ahora me ha dado un beso. No haces un té de Caimico. ¡No! Te veo el té y mira, a ver, ¿qué te dijo? ¡Uey! ¿Es así? ¿Dice eso? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere una pitea? No, pero vamos a averiguar. Dios mío. Increíble. Es un testimonio de eso. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay! ¡El Torito ayer en el programa divertido! ¡Oye, qué audio, Dios mío! ¡Bárbaro Torito! ¡Adiós! ¡Adiós! La noche, cuando pasé por tu casa, sabiendo yo que ahí estaba, te negase a contestar. Ya era tarde, pensé que estaba dormida, pero yo no me mataba, y llorando yo me fui. ¿Quién estará marchitando la flor de tu boca? ¿Quién estará estrujando tu blanca censura? ¿Quién estará descojando su alma que loca? ¿Quién estará descojando su alma que loca? ¿Quién estará descojando de su ternura? Esa noche, con mi mente batallando, fui a casa llorando, y llorando todo que viví. ¡Oye ese sonido, mi hermano, ayer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, sí! ¡Vamos, vamos a dártelo, vamos a dártelo! ¡Qué programa! ¡Qué programa! La entrevista de Coco. ¡Wow! La entrevista de Coco. ¡De Coco a Coco! ¡Qué emoción! ¡Cojo, cojo! ¡Cojo! Y la actuación de Miriam Cruz, excelente también. ¡Wow, gloria! Miriam, muy bien, muy bien. Entrevista de Miriam Cruz. Eh, la entrevista de Miriam Cruz. La pasada, de... La chaqueta de Hochi. ¡Dame ese rebote! ¡Dame ese rebote! ¡Hochi! ¿Te debiste esperar que llegara el tema, y forzarlo a inscribir en el grupo pasada, no decirlo tú mismo? No, pero tenía que decirlo, porque fue trending, fue trending. El tema... Y el pachaje, el mitú un pachaje. ¡Fue trending, fue trending! El cuerpo lo sabe con la banda de Milly Increíble, nos quedó muy bien No, no, lo que pasa es que la chaqueta Yo tengo que darle las gracias a mi amigo Vladimir De Calpo, creativo Creativo y fijo Así que para Vladimir Muy bien, muy bien La gente Vamos a regalar una chaqueta De Calpo Vamos a inventar una mina miquilla Para regalar una chaqueta de Calpo Ahora mismo Me está llamando el coronel ¿Qué roja que tal esa? Aló, buena Jochi Dime Pero Jochi, tu nieta tú la tienes sufriendo Jochi ¿Cómo es? Tu nieta postiza, tú la tienes sufriendo ¿Pero por qué? Esa niña me tiene loca Dice, ¿por qué? ¿Cuándo que papá Jochi me va a dar la boleta Para yo ir a Yamacha y el oso? Ajá El problema es ¿Cómo le llamo mi nieta postiza? Sofía Ah, Sofía Dile a mi Dile a mi Y Alan Y Alan Dile que cuando yo la tenga Ella se nos va a regalar Pero Jochi ¿Cuándo estamos que yo en primer plano? Jochi, por favor Está bien ¿Cómo se llama la mamá de Sofía? Es María María Solástico Ah, está bien María Vamos a ponerlo en ejercicio Dile que a mi marca tiene boleta Eso se lo ha hecho Algo Buenas Buenas Algo buenas Voy a llamar a gemera Algo buenas Dios mío Mira, dice aquí que en la Telesforo 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 Correa Telesforo Correa Ah bueno Hay una manta de Caimito Hermano Guayabo Hermano Guayabo No recuerdo a qué altura Porque es la mitad Que queda Y también hay otra calle De esa misma zona Esa es la Siria con Núñez La Siria con Núñez En esa calle hay una manta De Caimito De Caimito Dios mío Increíble Buenas Algo buenas 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 Jochi Vives Oye Jochi He gastado 300 pesos de tarjeta Tú vete a cambiar de palabra Oye Oye En Santiago Hay un residencial Que le llaman Oya del Caimito Oya Oya del Caimito Oya del Caimito Sí Diga a la gente Que te llame Para ver por qué Que le pusieran así A esa residencial Bueno Vamos 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 a averiguar eso Vamos a averiguar eso Ahí sí Algo buenas Algo buenas Eso se cayó Señoras Miren Ustedes me van a perdonar Pero Algo El Caimito está ahí Sí Yo estoy viendo Nadie me está viendo El Caimito El Caimito se resiste a ser olvidada No El Caimito está ahí Pero yo estoy viendo Están diciendo que quedan dos o tres matas de Caimito No No El Caimito está ahí Ajá No sirve para dar sombra Eh No está pegado porque está sonando No está pegado porque está sonando Él está ahí tranquilo Que una persona llamada que una persona llamada Francis Brito Mira me está dando datos y todo Francis Brito tuvo que ser medicado al sufrir una erección de cuatro días ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sobredosis de Caimito No 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 EL DIVOL, EN SERIO, UNA ERECCIÓN. DICE AQUÍ QUE FUE UNA SOBREDOCE DE CAIMITO QUE SE DIO FRANCIS Y TUVO QUE SER MEDICADO AL TENER UNA ERECCIÓN DE CUATRO DÍAS. EN SERIO. EL CUENTO ES MÁ LARGO O MÁ CORTO, PERO ESTE NO. ¿CUÁNTO TENÍA EL? EL DE SANTIAGO, UNA SEMANA ASÍ, TENER UNA SEMANA ASÍ. SE ACABÓ EL QESO Y LA PAPA EN SANTIAGO AL OTRO DÍA. ¿CUÁNTO TENÍA EL SEÑOR? EL QESO Y LA PAPA NO DAN NADA. MIRA ELIZABETH SANCHEZ DICE QUE LE ENCANTÓ LA CHAQUETA AYER. ELIZABETH TE VOY A PROCURAR TU CHAQUETA. MI HERMANO TAMBOR ME CRIBIÓ QUE ESTÁ EN LA FILA. QUE ESTÁ EN LA FILA TAMBÉN CON LA CHAQUETA. QUE ESTÁ EN LA FILA. ALO, ALO, ALO. ALO, DIME. PONO UN CHIN EL AUDIO DE MIRIAN CRUZ, TERREMOTO, AL FAVOR. DE MIRIAN CRUZ TAMBÉN OK. TERREMOTO, TERREMOTO. TERREMOTO, TERREMOTO, TERREMOTO. TERREMOTO, TERREMOTO DE MIRIAN CRUZ. OK. VAMOS A BUSCAR EL TERREMOTO DE MIRIAN CRUZ. DIME. MARA, A LADO DE LA CONSTRUCTORA BISONOME, ESTÁ MANDANDO FOTO. HAY MATAS DE CAIMITO. SEÑORES. SEÑORES. ESO ES AHÍ. HAY UN SOLAR GRANDE. SI, SEÑORES. SEÑORES. EL CAIMITO ESTÁ AHÍ. EL CAIMITO ESTÁ AHÍ. EL CAIMITO ESTÁ AHÍ. EL CAIMITO ESTÁ AHÍ. Y LUEGO DE ESTAS CONDICIONES AFRODICIACAS, SE VA A AUMENTAR. va a tener un repunte va a tener un repunte el caimito muy buenas hola caldito hola caldito hola caldito mi amor como tu estas hola Luisana como estas bien bien ahi te vi hace algunos minutos con una foto muy atrevida en tu instagram verde como el caimito verde como el caimito y diciendo que te gusta la vida aventurera ahi si por los ramos por los ramos dime mi amor tu conoces el caimito te gusta el caimito si yo recomiendo te tengo un dato venga a los ratones me encanta el caimito que si se suben en la mata y los ruyen si 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 donde mi abuela vi una mata y ella decía que no nos lo sabíamos comer sin lavarlo porque éramos propensos a lectopirosis o cualquier cosa como mira eso si si ellos se suben y se lo comen mira y hace mucho que tu no vas a matar el caimito hace mucho que no la ves tu sabes que hay un dicho sobre el caimito verdad que cual es el dicho del caimito el caimito cual es el dicho del caimito dime el dicho pero no me pongo que tu te ríes pero dime cual es el dicho del caimito te dejé como te dejé como el caimito con la decha morascan con la decha decha el caimito el caimito el caimito que hotel y el caimito ex que